Continuando con la temática que tenemos programada para desarrollar durante la formación, el día de hoy vamos a trabajar un tema indispensable, como todos los que hemos visto hasta el momento, denominado bioseguridad en granjas por cifras. A continuación, vamos a presentarles las diapositivas. Que nos detallan el tema mencionado. Listo. Entonces, recuerdo mi nombre es Milton Guerrero, instructor pecuario del SENA Centro Agroempresarial Acuícola de la regional Guajira. Acompañándolos en este proceso formativo, utilizando herramientas como la plataforma YouTube, aplicación Zoom y redes sociales como WhatsApp. Es la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Dice que la bioseguridad es el conjunto de medidas que deben ser adoptadas diariamente para prevenir en la granja la entrada y salida de gérmenes causantes de enfermedades. Son todas esas medidas que implementa el productor porcino, llámese campesino, llámese pequeño, mediano o gran productor. Todas esas medidas que evitan la entrada de enfermedades a la granja. Dice que los planes de bioseguridad y prevención de enfermedades en la cría de cerdos son una obligación y se quiere triunfar en este negocio. Vemos y resaltemos la palabra obligación. Esas medidas son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir de obligatorio cumplimiento? Y hacerlas sin ninguna excepción. Hay que implementarlas de manera obligatoria si queremos tener lotes sanos, rendimientos eficientes a nivel productivo, reproductivo, sanitario. Entonces debemos cumplir con las normas de bioseguridad. Todas esas actividades que implementen el encargado de la granja y de manejar los cerdos. Medidas como paseo y desinfección de vehículos, llámese carro, llámese moto, llámese bicicleta. Todos los vehículos que van a ingresar a una granja o cocina deben acogerse obligatoriamente a los planes de bioseguridad. Planes como este, desinfección. De vehículos, sea que vaya a ingresar o sea que vaya a salir de la granja con alimentos o con animales, debe desinfectarse. Si va a entrar a la granja, hay que desinfectarlo porque no tenemos conocimiento si viene infectado o no. No podemos comprobarlo. Pero al momento de ingresar a la granja, si nosotros realizamos la respectiva desinfección, ya estamos evitando la entrada de gérmenes patógenos a la granja, microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos, que pueden entrar a la granja e infectar a los animales. Lo mismo al momento de salir los vehículos de la granja o entrar a la granja, deben ser desinfectados. Cuando entra un vehículo con animales a la granja, cuando entra un vehículo con animales, cuando nosotros vamos a reemplazar los animales que ya han cumplido un ciclo productivo. llámese machos reproductores, llámese hembras de vientre. Cuando vienen de otras granjas, lo primero que hay que hacer antes de permitirles la entrada es desinfectar el vehículo. Con esto protegemos a los animales que están al interior de la granja, llámese lechones recién nacidos, llámese animales de levante, cerdos en engorde, madres gestantes o preñadas o reproductores. Con normas de bioseguridad, lo que impedimos es el ingreso de gérmenes, de virus. Estamos protegiendo a los animales que se encuentran dentro de la granja. Sea cual sea el tamaño y tecnificación de la explotación porcina, es necesario contar con controles sanitarios, los cuales son indispensables para tener una producción sostenida y rentable. Las enfermedades se introducen y transmiten de forma directa o indirecta. Directamente a través de animales de reemplazo, como habíamos hablado en la diapositiva anterior, cuando vienen animales de afuera de otras granjas, a reemplazar a los que ya cumplieron el ciclo productivo o reproductivo dentro de nuestra granja, a través de animales que vienen de afuera, de repoblamiento y de madres a hijos. Cuando tenemos una madre que está enferma y está preñada, puede transmitirle enfermedades a sus hijos. Entonces, eso es una transmisión directa, transmisión directa. Esas son las transmisiones directas a través de animales de reemplazo, a repoblamiento y de madres a hijos. Y de manera indirecta, la que más transmite enfermedades por causa de vehículos, el viento, por eso en las instalaciones hablamos de las barreras vivas, barreras rompevientos, evitan la entrada de vientos fuertes a mi granja o de vientos contaminados. Por eso no debemos construir instalaciones cerca de centros urbanos, cerca de fuentes de contaminación como basureros, industrias, porque en estas zonas, en estas partes, existe gran población de microorganismos patógenos que a través del viento pueden ingresar a la granja donde tengo mis cerdos y pueden enfermarlos. Bueno, a través de vehículos, ya lo habíamos hablado, a través de personas. Y las personas también transmitimos enfermedades. Llevamos microorganismos en la ropa, en los zapatos, en el pelo, en las uñas, a través del agua, a través de alimentos en estado dudoso o en estado no muy bueno y animales ajenos a la granja. Animales ajenos como puede ser cerdos, criollos, aves, criollas, gallinas, pavo, pato, ganado, en función animales de otras especies o que no son productivos o que no son los cerdos que tienen como fin la comercialización dentro de mi granja. Entonces, como medidas de control y prevención de enfermedades o como medidas de bioseguridad, encontramos las siguientes. Tener corrales de cuarentena alejados del área de producción. Cuarentena, ya vamos a explicar en qué consiste. Esta palabrita que es muy conocida, muy nombrada en estos días de pandemia a efectos del coronavirus. Tener corrales de cuarentena alejados del área de producción. Una vez que nos aseguremos que los nuevos animales están libres de enfermedades, se inicia el proceso de aclimatación. Bien, lo vamos a explicar más adelante. Lo que es la cuarentena y la aclimatación. ¿Qué animales debemos meter a cuarentena? Los animales que vienen de afuera. ¿Qué animales vienen de afuera de otras granjas? Los animales de rempaso. Bueno, el personal, los equipos e implementos deben ser exclusivos para esta área, para el área de cuarentena o el área de aclimatación. Nosotros debemos tener la granja dividida en dos partes. El área donde están los animales sanos de mi granja, animales que están en un proceso productivo, en una etapa productiva, llámese levante, ceba, gestación, parto, lactancia, reproductores, los animales que yo tengo en mi granja sanos, en sus procesos productivos, en sus etapas productivas, recibiendo un manejo. Y la otra área es el área de cuarentena. El área de cuarentena es donde están los animales, donde voy a meter los animales que vienen de otras granjas. Entonces, para cada área se necesita un personal exclusivo. Las personas que están trabajando en el área de cuarentena, estas personas no deben manejar o no deben realizar ninguna actividad en el área donde están los animales sanos propios de mi granja. El objetivo de la aclimatación es el de exponer a los animales nuevos a los patógenos existentes en la granja para que cuando entren en contacto con esto ya presenten inmunidad. Ya vamos a explicar qué es la aclimatación y la cuarentena. Entonces, la aclimatación y cuarentena. Habíamos hablado de dos áreas en mi granja. El área donde están los animales sanos que estoy manejando en mi granja. Esta es la granja. Aquí está la entrada. Esta es la granja. Aquí están los animales sanos de mi granja. Y aquí van a entrar los animales que vienen de afuera. A aclimatación y a cuarentena. Entonces, esta área debe ser alejada, como muestra la figura, del área productiva. Los animales que están acá deben permanecer un tiempo hasta constatar que están sanos los animales de reemplazo para posteriormente pasarlos acá, a los corrales, donde están los animales de producción. Entonces, área de cuarentena alejada del área donde están los animales sanos que yo tengo actualmente en mi granja. Entonces, la etapa de cuarentena dura aproximadamente 30 días. 30 días. Los animales vienen afuera de otra granja deben permanecer aproximadamente 30 días en el área de cuarentena y de aclimatación entre 30 y 90 días. La cuarentena dura 30 días, dependiendo de las enfermedades que presentes. Si se presenta en la granja demora 30 días. Y la aclimatación entre 30 y 90 días, dependiendo de las enfermedades que yo tenga en mi granja. ¿En qué consiste la cuarentena ya más detalladamente? En un mes no se les hace nada a los animales que vienen de afuera, los animales de reemplazo que vienen a esta zona. No se les hace nada, solamente seguimiento permanente. Estar pendiente si se enferman. Lo que hay que realizarle es un sangrado de llegada. Apenas llegan, los ingreso acá y le hago, le tomo muestra de sangre para constatar que están sanos, libres de enfermedades. Pero no se les hace nada, ningún tratamiento. Hasta tanto no se haya comprobado que es enfermo. Pero es necesario que estén aislados en esta zona por aproximadamente 30 días. Cuando constatamos que están sanos en esos 30 días, ya los podemos pasar a los corrales donde están los animales que yo tengo en mi granja. ¿Listo? Esto aplica para animales de reemplazo, para machos de reproducción, los padrotes, los racos. Cuando ya vienen a reemplazar a los que tengo acá, que ya han cumplido el ciclo. O a las hembras de viente, a las futuras madres. Vienen como animales de reemplazo. Y una vez constató que no tienen ninguna enfermedad, por medio de la cuarentena que han pasado, ya los pasó acá a las hembras y los machos que vienen de reemplazo. Esa es la cuarentena. Ahora, la aclimatación. ¿En qué consiste la aclimatación? Cuando esos animales están allá aislados, que son animales de reemplazo y constatamos que están sanos, ya dice que es un proceso donde se les suministra placenta y compañía de animales enfermos de la granja, de mi granja, para que las infectadas se expliquen. Cuando vienen y constatamos que están sanos, en el periodo de cuarentena, venimos y aclimatamos a los animales, los animales de reemplazo, los aclimatamos, para que se adapten al entorno, a los microorganismos que hay presentes en mi granja. Si hay animales enfermos, yo voy a llevarle animales enfermos para que los infecten las enfermedades que tengo en mi granja. Obviamente son las enfermedades leves, que no tengan tratamiento curativo. Entonces, les llevo animales enfermos y les doy un licuado a animales que vienen de afuera y que ya por medio de la cuarentena he constatado que están sanos. Él dice, se les recomienda, recomiendo un licuado a estos animales que ya han pasado cuarentena. Se recomienda un licuado que incluya placenta, momias. Las momias son los animales, los lechones que nacen muertos con deformaciones. Hígado, vaso, corazón, hasta estércol de cerdas adultas. Todo eso se mezcla, se licúa y se les suministra a esos animales en cuarentena. Esos animales que están en cuarentena, para que ellos se infecten con lo que hay en la granja. Listo. Les suministra una dosificación de 100 centímetros por animal, tres veces cada dos días. Entonces, así aclimata a los animales que vienen de afuera. Una vez constatamos en cuarentena que están sanos. Entonces, les suministramos eso. Y le damos, lo acompañamos de animales enfermos para infectar a los nuevos, a los que vienen de afuera. Entonces, le damos el licuado, el licuado que recomendamos, y le llevamos animales enfermos para que los infecten con las enfermedades que están en la granja. Pues los animales enfermos pueden expulsar por la saliva, ociedad, bacterias y virus que van a contagiar a los animales que están en cuarentena o en aclimatación. Pero lo que van a contagiar son con las bacterias y los virus que están en migrante. Vuelvo y repito. Los animales que están enfermos, se los llevamos a los animales que vienen de afuera para que ellos se adapten a esos microorganismos dentro de migrante. Otra, seguimos con las medidas de bioseguridad para control y prevención de enfermedades en migrante. No se deben comprar animales de reemplazo adultos. ¿Sí? ¿Veura aún hembras pañadas? Porque no sabemos el estado sanitario en cuál vienen. Si vienen hembras pañadas y si posiblemente vienen enfermas, puede que transmitan a sus hijos esas enfermedades, a sus crías, a los lechones, al momento del parque. Y estos contaminan al resto de animales que se encuentran en mi granja. Mientras más problemas sanitarios tengamos, menor debe ser la edad de los animales de reemplazo, los animales que vienen de afuera, para que tengan tiempo de adquirir inmunidad o aclimatarse a los virus que hay en migrante o a los microorganismos que hay en migrante. Se recomienda comprar animales menores de cinco meses. Debemos iniciar plan de vacunación que complementará la inmunidad que se está buscando. Vacunas para tosa, porcina, ericipela, parvovirus, leptospira, salmonella, pasturela, micoplasma y egerichia coli. Estas son las vacunas que debemos aplicarle a los animales una vez estén en la granja. ¿Sí? Complementamos ese ciclo o ese proceso, ese periodo de vacunas. Entonces, se recomienda comprar animales menores de cinco meses para que terminen de crecer al interior de nuestra granja. Otra medida de bioseguridad. Las granjas deben estar a mínimo cinco kilómetros de distancia una de otra. Preferiblemente separadas por colinas o árboles. Llamamos barreras vivas, barreras rompevientos o cercas vivas. La disposición de los corrales dentro de una granja juega un papel reponderante en cuanto a la transmisión de enfermedades a causa del viento. Cuando trabajamos el tema de instalaciones, habíamos hablado que el viento juega un papel importante y los corrales deben ser ubicados de manera estratégica para que el viento no lleve enfermedades de un corral a otro corral. ¿Sí? Donde se encuentran los animales de menor edad. Obviamente no deben recibir ningún tipo de viento contaminado de otros corrales que tengan mayor edad. Ya habíamos hablado del tema. El agua debe venir de tuberías de agua potable o de pozo profundo. La recomendación al suministro de agua es que debe cumplir con algunas características como fresca, agua fresca, abundante y de excelente calidad o agua tratada. Entonces, a los cerdos no podemos suministrarle agua de dudosa procedencia o agua contaminada porque por medio del agua le pueden transmitir enfermedades a nivel digestivo. El agua debe ser analizada y tratada si la fuente es una laguna o canal las medidas de seguridad deben ser aún mayores. Se debe realizar controles periódicos y siempre tratar y potabilizar el agua. Hacer exámenes periódicos de la calidad del agua. La medida de bioseguridad dice el alimento balanceado y los insumos para su preparación jamás deben transportarse en camiones que movilicen animales. Jamás deberán transportarse en camiones que movilicen animales. Las fábricas de alimento balanceado también tienen la obligación de mantener la bioseguridad en sus procesos. Entonces, con respecto a esta norma se suelen cometer muchos errores los camiones no deben aportar alimento y animales. Cometemos el error de que en el mismo camión que se van los animales para el sacrificio para el matadero en ese mismo camión que es de la granja aprovechar el regreso entonces vamos y traemos el alimento en ese mismo camión viendo que los animales que van al sacrificio son animales cortos grandes, adultos que tienen un sistema inmune bien desarrollado en más defensas y vamos y transportamos el alimento ahí entonces en el ambiente del camión dentro de la jaula quedan microorganismos y si viajamos el alimento el mismo de regreso pues el alimento puede ser contaminado y si se lo vamos a suministrar a los animales sanos de la granja podemos contaminar podemos dejar los virus y las bacterias en el bulto pueden viajar hasta los corrales donde están los animales sanos si son animales más pequeños tienen el sistema inmune menos desarrollado tienen menos defensas y pueden adquirir algún tipo de enfermedad entonces no cometer el error de transportar alimento en el mismo camión donde transportamos los animales o por lo menos si tenemos el camión en la finca lo que debemos hacer es realizarle un lavado y desinfección antes de subir alimento a este y transportarlo a la granja seguimos con las medidas de control y prevención o medidas de bioseguridad la maquinaria y equipos no deben prestarse entre granjas su uso debe ser exclusivo no puedo prestar materiales equipos de otra granja para ponerlos a trabajar en mi granja no sabemos qué plan sanitario o qué enfermedades existen en otra granja y si equipos o prestamos equipos podemos contaminar los animales entonces deben ser de uso exclusivo los camiones de carga deben llegar hasta un sitio intermedio nunca deben traspasar las áreas limpias que son donde están los animales entonces nosotros vamos a cargar los lechones para el sacrificio debemos llevarlos hasta la zona de carga que debe estar alejada de la zona donde están el resto de animales o lo mismo cuando nosotros vamos a descargar los animales en los corrales en los corrales de cuarentena lo mismo si el camión trae alimentos debe descargarlo en una zona intermedia nunca llegar hasta la zona donde están los camiones hay que tener rutas establecidas movilización tener rutas establecidas de movilización dentro de la granja tanto para los camiones como para el personal el personal nunca debe estar entrando a otros sitios donde hay animales de edades diferentes sino que para cada zona para cada área de la granja debe tener un personal específico el personal de la granja debe estar bien instruido y familiarizado con los procesos de bioseguridad debe tener conocimiento debe estar capacitado para realizar todas las labores habíamos hablado en el tema de instalaciones en el tema de en el tema de instalaciones en el tema de razas en el tema de sistemas de producción porcina que las personas que van a manejar los animales deben estar capacitados las duchas y ropa exclusiva para la granja y no tener cerdos en sus hogares deben ser reglas obligatorias una vez nosotros llegamos a la granja si no vivimos en ella y nosotros nos trasladamos de nuestro lugar a la granja nosotros en la granja debemos primero cambiarnos ropa primero debemos ducharnos perdón ducharnos las granjas deben contar con baños exclusivos para el personal los operarios con duchas y ropa entonces nosotros si yo trabajo en una granja que queda en un sitio diferente a donde vivo lo que yo debo hacer es una vez desplazo de mi casa a la granja en la granja debo bañarme debo ducharme y debo ponerme una ropa exclusiva para trabajar en la granja un overol un mameluco nosotros conocemos comúnmente un mameluco es un overol un entizo obligatoriamente todos los días habíamos hablado al principio que son más de obligatorio cumplimiento hay que cumplirlos todos los días restringe al máximo las visitas una de las medidas de bioseguridad que menos cumplimos y que son las causantes de muchas enfermedades porque nosotros las personas somos transmisores de enfermedades de forma indirecta restringe al máximo las visitas evite el ingreso y contacto de personas ajenas a la granja si hay personas que van a visitar mi granja y no tienen ningún objetivo específico para ir a mi granja lo más recomendable es que no la deje ingresar listo porque no sabemos su procedencia sabemos si viene o no contaminada entonces si no es necesaria la visita evítela evítela y si es necesaria la visita pueda que sea un comprador pueda que sea un médico veterinario estas personas deben acatar las normas de bioseguridad sin excepciones si es el comprador esa persona tiene que cambiarse tiene que acogerse a las medidas de bioseguridad tiene que desinfectarse etcétera visitan la granja a las que el ingreso se hace obligatorio registre su ingreso y el de vehículos que transporten animales y alimentos en caso de aparición de alguna enfermedad este registro permitirá identificar su posible origen si de pronto se nos enferman los animales y en esos días que se enfermaron en los días anteriores a la aparición de enfermedad hubo visita nosotros podemos empezar a investigar donde estuvieron las personas que llegaron a la granja si ellas fueron las que vinieron contaminadas y transmitieron algún tipo de microorganismos que ocasionó la enfermedad el control de plagas e insectos pájaros y moscas y la derratización regular es fundamental igualmente los sistemas apropiados de recolección y tratamiento de estércol y del desecho de animales muertos la derratización quiere decir eliminación de las ratas control de ratas control de plagas e insectos lo logramos con un buen aseo y desinfección en la granja seguimos con las medidas mantenga el buen estado de cercos primetrales y las puertas de acceso recomendable que tenga la granja delimitada o cercada con una sola puerta de acceso donde pueda controlar el ingreso tanto de personas como de vehículos y de animales ajenos a la granja deben permanecer cerradas para contener a los animales y evitar el contacto con animales vecinos animales silvestres o de otras especies implemente cuidados en el personal ya lo habíamos hablado el personal que labora los operarios usa ropa exclusiva para la granja y no utilizar las mismas prendas y visita otros establecimientos con cerdos permita dentro del establecimiento el consumo de carne de cerdo o sus productos provenientes del exterior entonces todo personal dentro de la granja debe tener un vestuario exclusivo para estar dentro si viene de otras granjas báñese y póngase el vestuario que le suministra el pequeño mediano o grande productor báñese y báñese ¿listo? sobre todo si viene de otras granjas realice un tratamiento adecuado de efluentes y cadáveres los efluentes sabemos que son los lixiviados que son los lixiviados no perdón son el drenaje los elementos el orín que se produce al interior de los corrales entonces desarrolla un sistema apropiado de recolección y tratamiento de este alcohol ¿sí? ubique las fosas o lagunas ¿sí? alejadas de las instalaciones que contienen en los animales los animales entonces donde se va a recolectar el estiércol donde va a ir el orín o las aguas residuales de la granja deben estar alejadas alejadas de las instalaciones donde están los animales porque hay muchos microorganismos presentes en ellos realice una correcta eliminación de los cadáveres el que tiene cerdo se le mueren cerdo el que tiene pollo se le mueren pollos ¿sí? pero hay que tratar de que la mortalidad sea la menor posible ¿listo? pueden existir mortalidades por aplastamiento en el momento del parto enfermedades por desnutrición accidente muerte por enfermedades entonces es inevitable que existan mortalidades en la granja entonces dice realice una correcta eliminación de cadáveres mediante la implementación de la composta fosas o incineradores los cadáveres pueden tener tres fines se pueden transformar en abono por medio de un proceso de descomposición se pueden enterrar en fosas o se pueden quemar se pueden incinerar nunca 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 tienen los cadáveres cerca a la interna porque si son mortalidades ocasionadas por enfermedades algún virus bacteria algún microorganismo patógeno puede quedar en el ambiente y pueden adquirirlas los demás cerdos en los corrales los cerdos sanos entonces dice fosas o incineradores siempre cercados y alejados de los galpones o de los corrales están los cerdos sanos limpia y desinfecta los vehículos ya lo habíamos hablado los camiones y otros vehículos así como sus conductores son factores de alto riesgo al estar en contacto con otros establecimientos otras granjas porcinas o frigoríficos el lugar el lugar de carga y descarga debe estar alejado de la zona que aloja a los animales ya lo habíamos hablado implementación de pediluvios los pediluvios son estas herramientas o equipos o estas construcciones nosotros debemos ubicar a la entrada de los corrales de la granja de la porqueriza el objetivo de los pediluvios es evitar la transmisión mecánica de los patógenos debido al flujo de personal entre las granjas y dentro de las granjas listo entonces este pediluvio esta poceta que vemos acá se puede construir también de manera artesanal pero cumplen la misma función entonces aquí se disuelve se disuelve desinfectante se diluye perdón el desinfectante en agua llámese desinfectante llámese yodo formol creolina cloro se puede diluir en agua y el operario el operario para ingresar a los corrales debe sumergir o debe desinfectar su calzado aquí vemos los operarios en todos los tres casos tienen su uniforme ¿sí? su uniforme exclusivo para la granja entonces vemos los pediluvios en el lugar el equipo la herramienta donde se desinfecta el calzado para poder ingresar a los corrales donde están los animales sanos vemos aquí disuelto aquí vemos pediluvio con una solución o con un desinfectante diferente al disuelto esto puede ser también se puede utilizar la cal caldiva y aquí ingresa y impregna sus zapatos de cal e ingresa al área donde están los cerdos sanos lo mismo acá los humeres se desinfectan y acá también se puede utilizar se puede construir se puede elaborar un pediluvio de forma artesanal ya lo habíamos visto como este este es un una pimpina un galón de 20 litros donde se le hace un corte donde podemos sacar dos de diluvio dos tapas un corte de arriba abajo un corte vertical cuando lo tenemos cuando tenemos el galón le hacemos un corte vertical que den dos tapas no que quede la parte de arriba y de abajo sino que queden dos tapas iguales entonces vamos a utilizar este para diluir desinfectante líquido podemos utilizar este podemos utilizar las dos tapas en una podemos adicionar agua limpia agua sola y en otra agua con solución desinfectante vuelvo y repito puede ser yodo formol creolina cualquier desinfectante en uno ponemos agua limpia y en otro agua con solución desinfectante en el de agua limpia la función del agua es retirar a las suciedades que tengan el calzado las botas una vez retirar todas las suciedades pasamos a donde está el agua con la solución desinfectante vendría siendo esta aquí nosotros debemos permanecer en esta en esta poceta de desinfección alrededor de unos 15 20 30 segundos para que se impregne y se desinfecte el calzado esto en resumen las normas de bioseguridad que debemos cumplir son las siguientes también como norma no habíamos mencionado esto la de mantener limpios los alrededores los corrales mantener limpio ya que si tenemos de pronto suciedades o alguna acumulación ya sea de escombro basura pobreza la presencia de roedores los roedores sabemos que son transmisores de muchas enfermedades entonces mantener limpios los alrededores de la granja de los corrales perdón desinfectar los corrales también de forma periódica utilizar ropa exclusiva para la granja desde botas hasta overoles desinfectar vehículos ya lo habíamos hablado desinfectar instalaciones mantener almacenado el alimento en un sitio exclusivo no podemos mezclar el alimento con productos químicos ni con las herramientas el alimento debe estar en un sitio exclusivo en una bodega exclusiva para este fin entonces podemos tener sobre estivas sobre el suelo y alejado de las paredes esto para evitar las humedades y para evitar que los roedores estén directamente en contacto con el alimento los roedores son el enemigo número uno de las granjas porcinas porque primero consumen el alimento segundo lo contaminan ya sea por medio del estércol de ellos por medio de su excremento o por medio de la orina ellos lo que no comen lo dañan lo destruyen lo contaminan también son enemigos número uno porque también destruyen materiales y equipos tuberías de agua cables eléctricos los equipos todo eso lo destruyen entonces evitar la presencia de roedores manteniendo limpio la granja y sus alrededores listo entonces esas normas de bioseguridad resumen no llevar comida a la granja esto también atrae muchos animales como moscas pájaros todo esto no tener cerdos en la casa si trabaja en una granja diferente está ubicada en un sitio diferente al sitio donde vive la idea es que usted no tenga animales en su granja en su casa perdón porque puede llevar enfermedades o microorganismos desde su casa hasta la granja no tener animales en casa ni gallinas ni pollos ni cerdos ni ganadería listo utilizar over all y botas en la granja no utilizar ropa común sino ropa específica como un over all un enterizo y las botas estacionar los vehículos fuera de la granja habíamos hablado que los vehículos son también transmisores de enfermedades pueden adquirir microorganismos patógenos que pueden transmitir enfermedades a los animales dejarlos dejarlos en un sitio alejado un sitio intermedio no muy cerca de los corrales de la porqueriza entrar solo por el área de las regaleras una vez lleguemos a la granja no entrar directamente al sitio donde están los animales sino que debemos llegar al sitio donde están los baños ducharnos y ponerlo en el over all que tenemos destinado para el uso en la granja los vehículos nunca entran a la granja sino que llegan a un sitio intermedio no deben entrar a la granja o a los corrales donde están los animales sanos sino que llegan a un sitio intermedio donde se les realiza antes de entrar a la granja una desinfección vehículos producen microorganismos causantes de enfermedades o transmiten o transportan y como última medida de bioseguridad prohibido el paso de personas ajenas a la granja o visitas innecesarias evitar visitas innecesarias solamente ingresa a la granja personal autorizado y este personal autorizado de acogerse a las normas y medidas de bioseguridad de manera obligatoria recuerde registrar las visitas también bueno aquí concluimos con el tema de bioseguridad todo lo concerniente al tema de bioseguridad en granjas porcinas si se le generó alguna duda por favor hágaisela saber al instructor por medio de los canales que él le ha indicado ya sea por teléfono llamada telefónica o vía whatsapp o correo electrónico todo atento ante cualquier duda espero hayan disfrutado del tema muy bien hasta una próxima ocasión gracias